¡Diva! Ya me ha tirado un vagón Hostias Me ha tirado un vagón entero Que me tire Bueno, eso sí que se ve peligroso Eso Los está trayendo a Eris A Eris los podía ver y demás Y parecía que Le han devuelto el tepillé Ok Va a ser Boss gigafantasma como yo había dicho Estaba clarísimo Tenía que ser un fantasma grande El boss Estaba clarísimo esto O sea, predecible 100% Ok Vale, no tiene buena pinta esto Si se comporta con la mecánica Que tenían el resto de De fantasmas Se va a tirar al espejo cuando yo le tire magia Y a Eris va a ser Involenable a sus ataques físicos Y vamos a tener que jugar con el terreno Hostia A ver Poltergeist Vale, parece que va a atacar con Mobiliario Y me puedo Me puedo Cubrir detrás de Hostia, mete bastante Vale, Poltergeist Vamos a cubrirnos detrás de esto Y a bloquear Pero le está pegando también a Vale, da igual Vamos a hacer campo mágico con Vamos a hacer campo mágico con a Eris Ahí me incorpora Ahora es involenable a físico O sea, ahora te he transportado a algún sitio Ahí está Vale, vamos a meterle Oh, no tengo el PC Es involenable a físico Pero es mi única forma De rellenar la BTC Ah, por algo nos están dando Tantas hierbas del eco Porque nos ha metido Nos mete mudez Así que Vamos a empezar a utilizar Esas hierbas del eco Se ha vuelto invisible otra vez Vale, sigue siendo inmune Tengo que rellenar BTC Ha sido un mal momento Para quitar la magia Piro más más De Cloud Porque ahora Justo me enfrento a un enemigo Para el que necesito utilizar magia Y la única que tiene magia Es a Eris O sea que Estoy bastante jodido Creo que este boss Me va a costar mucho rato Porque no tengo magia Es inmune también a A magia ¿What? Vale, porque ahora justo era Vulnerable al físico Vale, vamos a hacer Técnica secreta Y luego otra palabra 1.300 Vamos a curar con a Eris Vas a entrar primero Ahí en el campo mágico Voy a tirar Revitalia En Tifa Y Takorazo Tenía que haber tirado cura más Tenía que haber tirado cura más WBTC Se viene una de Cola de Fénix Ya es inmune Quita muchísimo Y con los cambios de Material Poltergeist En Tifa O sea en Eris Y la va a matar Voy a curar a Te quité la materia de curación Vale, vamos a meter Barrera mágica Creo... Me la ha cortado Que hijo de puta Y me ha metido Bio en Eris Mete un montón De estados alterados Ah... Aspyr Simulna ¿What? Electroma No me deja... Ah, porque está con Alma Incorporea Ok Inmune a Físico Así que... Este boss me va a costar bastante Porque no he venido bien preparado Voy a tirar una Ultra Poción O algo Porque está Omnipoción Da igual Voy a gastar los ítems buenos Vale, Vulnerable Físico Tengo que aprovechar Para tirarle todas las habilidades buenas 808 No le he bajado casi nada de vida Tengo que curar a... Tengo que curar a Cloud Justo... Había rellenado BTC para curar a Cloud Pero... Cloud muerto Me va a costar bastante El puto boss este Vale, cura de Fénix Más... ¿Dónde está el campo mágico? ¿Dónde está el campo mágico? Necesito curar Aquí Campo mágico Ah... Cura más a Cloud No la juego Otra vez el coso incorpóreo Vale, es invulnerable Así que vamos a aprovechar Para curar al que más vulnerable Este que es la propia Tifa Y aunque sea invulnerable Voy a rellenar toda la BTC que pueda Para cuando pueda pegarle con Físico Hostia, ha separado los... ¿Qué cojones? Vamos a meterle con Magia Electro más Ya es vulnerable a Físico Está casi infatigado Pero vamos a meter Taconazo Audacia Vamos a meter todo ahora Y una de... Aspyrus Tengo el límite de Tifa Voy a esperar a que sea vulnerable a Físico Que lo está haciendo justo ahora Sigue siendo vulnerable a Físico Cuando vuelva... Cuando vuelva a Tifa Tengo que hacer el límite Vulnerable Ahora es cuando tengo que meter Todos los ataques de... De doble BTC Incluyendo... El límite de Tifa Más salido Salto mortal 2300 Buen ataque Parece que... Cambia de fase Cambia de fase Hubiera sido un buen tiempo para curar Cambia de fase Fase a dos Vale Hora de curar Hora de puto curar Va a ser una de Campo mágico Más Campo mágico Más Revitalia en Tifa Y luego con Tifa Ultra poción Parece que... Hostia Ah vale Son focos buscadores Eso Va a ser si vulnerable a Físico Vulnerable a Físico Hora de meter Todas las habilidades Audacia Con Aeris Necesito curar A Klaus Vale Ahora Ultra poción No mierda Está Está muerto De hecho F Vale Creo que Habilidad de Snau Hechizos Lázaro A Klaus Y con Aeris ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí Es vulnerable a Físico Así que vamos a pegar con Tifa Taconazo El taconazo mete muchísimo Siempre que sea vulnerable a físico Voy a pegar con Tifa Vale Aquí debería cubrirme Pero no hay No hay coberturas Vale Justo ahora sí Vamos a quedarnos detrás de esto Se hace que es nuevo Ah no Vale Era el de antes Tengo que esquivar los Los rayitos Es buen Buen momento Para Nada Voy a pegar Aquí cogen el peredito fulminante Y la aprendemos Aprendemos Peredito fulminante Perfecto Klaus Tiene el límite activo Es vulnerable a físico Así que Es buen momento Para tirar el El límite Cadena de fisión Pero Klaus está a punto de morir Si me lo cortan ahora Perdería el límite Cadena de fisión Vale Tremenda hostia Vamos a cambiar a Tifa Porque Tifa tiene WTC Omnipoción en Klaus Antes de que la palme Y análisis Para completar la misión Más que nada Y a ver si nos dicen algo también A ver Su manifestación física Consume energía Por lo que a veces Se vuelve intangible Cuando esto sucede Es imposible Llenar su barra de vulnerabilidad Con ataques físicos Al recuperar su corporeidad Acuérdate lo mismo Que los ataques mágicos Para llenar rápidamente La barra de Como cambio de Como cambio De página De página Como cambio Como cambio Vale Su barra de vulnerabilidad Emplea ataques mágicos Cuando se vuelva intangible Ok Bueno Lo había sacado por Pura lógica Pero Lo tenemos ahí Confirmado Hechizos Electro más No tengo PM Así que Aspid Sigue siendo inmune Pero vamos a cargar Las veces Otro Aspid Vale Ya está fatigado Vamos a pegarle con físico Ahí está Taconazo 679 Y otro taconazo No Se volvió invisible Justo Vale La hora de la magia Y ahora Tengo a los tres Inhabilitados Ahí Hay que curar Tifa urgentemente Vale Ahora Me lo van a cortar Así que voy a tirar Ultra Poción Que es más rápido Hostia No había visto eso Tifa muerta Ezer Iris muerta Su puta madre Vale Vamos a ponernos serios Cola de Fénix En Iris Cola de Fénix En En Tifa Hostia Que me Me matan a Cloud También Lo mejor es que voy a perder Justo ahora Vale Hora de curar Omnipoción Yo creo que en Cloud Te voy a curar A Tifa Sí o sí Ahora Vale Tengo BTC Omnipoción A Tifa Y ahora Vamos a alejarnos Con Aeris Y vamos a cargar Ahora Hechizos Cura más Dentro del campo Mágico Para la propia Aeris Y ahora estaremos Bien No me entra la curación Me ha cortado la curación Hijo de puta Vale Ahora Contifa Omnipoción Aeris Me cortó la curación Justo Inmune a físico Así que es la hora De la magia Vulnerable a físico Así que es la hora De las hostias Taconazo Y tenemos casi La barra de fatiga Llena La torre Vale Voy a aprovechar Para Doble curación Doble curación No tengo casi PM Vale Me voy a tirar Un éter Y voy a curar Con objeto Ultra poción En Yo creo que en Tifa El fuego El fuego Fatu Se explota Con contacto Tifa tiene El límite Está a punto De morir Pero Nada Me tengo De curar Me tengo De curar Ahí está Vamos a tirarnos Omnipoción La última Omnipoción No La voy a guardar Ultra poción Si es vulnerable A físico Le hago el límite Vulnerable a físico Así que el límite Salto mortal No Me ha cortado El límite Justo Me ha cortado El límite Y He perdido La barra El límite O sea Me lo ha cortado Y me ha hecho Perderlo Completamente Ha sido putada Porque Está casi muerto ya Revivemos a Tifa Y una vez De mi vida Nunca lo hago Debería usar Viento sanador Pero voy a intentar Completar la misión Así que Clarividencia Y eso que Lo que necesitaba Ahora era Si o si A curar Pero bueno Ultra poción En Tifa Le queda poquito Al boss Le queda poquito Al boss Vamos a confiar Vale Vamos a tirar A speed Es vulnerable A físico Así que Vulnerable Un taconazo Por aquí Técnica secreta He tirado sin querer Y Lo matamos Pues derrotado Vamos a ver esto Vale No parece que haya Gran escena O si Ha sido divertido Dice O sea Estaba jugando El crío Pensé que quería Que alguien Oh Por eso Los dibujos Y además Y las Y las Bromas Bromas Como tirarnos Un vagón De tren A la puta Cabeza Bastante 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 Pero bueno Vamos a activar Hemos activado La Lo activamos Justo antes Del combate Contra Contra El boss Así que No espera Pero me pone Que el objetivo Está aquí Todavía Bueno Uno de ellos Porque el otro Me pone a 90 metros Ahí Así que Vamos a volver Vamos a activar La grúa Y parece que Podremos salir De aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!